¿Qué es la conversación sobre mediación y museos? Conversaciones sobre mediación y museos es un espacio en el que se proponen diálogos críticos sobre los retos que supone el ejercicio de mediación en distintos espacios de exhibición y sobre la manera en cómo se tejen las relaciones entre los públicos, las piezas y los espacios. En esta tercera versión el seminario se desarrolla en alianza entre la sección de servicios al público educativo de los museos de arte del Banco de la República y el área educativa del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, MAC, entidad cultural de Uniminuto. Así que hoy vamos a tener una charla muy especial, nuestra conversación de hoy es sobre migración y museos. Hago un paréntesis para informar a aquellas personas que estuvieron al tanto de la charla del día de ayer, Cultura Ciudadana y Museos, por problemas técnicos tuvimos que aplazarla, les informamos que queda para martes 26 a la misma hora, 4 pm, y quienes estaban inscritos pues recibirán a través de su correo electrónico el link de ingreso para poder acceder a esta charla. Entonces retomamos la charla de hoy, migración y museos. Las dinámicas actuales de migración provocan multiplicidad de historias que han experimentado quienes se enfrentan a la situación de cambiar temporal o permanentemente de lugar de residencia. Desde diferentes acercamientos, estas historias pueden relacionarse con diversos objetos a través de capas de significado asociados a recuerdos y experiencias. Esta conversación estará orientada a analizar cómo los museos pueden proponer un análisis particular respecto a la migración y a la diversidad cultural, aunque no sean temas explícitos dentro de las colecciones. Así que agradecer a nuestras invitadas que nos acompañan en el día de hoy, Sigrid Falla, Luz Helena Carvajal y Diana Salas. Sigrid Falla es directora de arquitectura de Experiencias de Maloca, Museo Interactivo y líder del Grupo de Investigación en Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología en la misma entidad. También es diseñadora industrial, magíster en Comunicación Social, y cuenta con una amplia experiencia en el direccionamiento y ejecución de programas y estrategias de comunicación pública de la ciencia y la tecnología, museología de las ciencias, educación no formal e informal en investigación y evaluación en estos campos. Luz Helena Carvajal estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia y realizó el Máster de Estudios Avanzados en Museos y Patrimonio en la Universidad Complutense de Madrid. Inició su experiencia en el ámbito de la educación en museos, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y desde el 2010 es educadora al Museo Nacional Tizen Puermisa en España, en donde diseña, gestiona, implementa y desarrolla y evalúa programas y proyectos educativos con diversos públicos. Y está Diana Salas, quien es artista con experiencia en diseño y ejecución de actividades y programas de educación en museos dirigidos a diferentes públicos. Ha trabajado en el Museo Nacional de Colombia y actualmente es profesional de educación en los museos del Banco de la República, donde coordina el desarrollo de propuestas educativas como apoyo a las colecciones permanentes y a las exposiciones temporales. Así que también agradecer al público que nos acompaña, por supuesto a nuestras invitadas, decirles que al final de esta presentación y también de la de Diana y Luz Helena, vamos a tener un espacio de preguntas. Les agradecemos por favor que todas las preguntas sean remitidas en el chat a quien aparece como Educación Museos, en este caso soy yo, quien recopilaré las preguntas al final para poderlas comunicar a nuestras panelistas. Así que, sin más preámbulos, le doy la palabra a Sigrid. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Katherine, por la invitación. A Diana, a Luz Helena, qué honor compartir panel con ustedes hoy. Y poder también tener esta posibilidad de compartir con colegas y con personas interesadas en el mundo de los museos, la experiencia que estamos en este momento abordando en Maloca. Es una experiencia singular en un museo de ciencias. Estamos en este momento desarrollando una exposición sobre migración. Y, pues, no es tan obvio que en el museo de ciencias que en el centro interactivo se aborde tal tema. De tal suerte que este proceso, pues, ha sido un reto. Y nos interesa mucho, pues, recibir la retroalimentación de ustedes, compartir los aprendizajes y, pues, los sueños y las ilusiones que tenemos también a partir de este proceso. Para los que quizás no conocen Maloca, no voy a hacer una introducción extensa, pero sí, pues, contarles Maloca es un museo interactivo de ciencia y tecnología. Está ubicado en Bogotá. Tiene ya 21 años de operación. Abrió a finales del año 98. Es una institución privada sin ánimo de lucro, pero, pues, con una amplia participación de la Secretaría de Educación de Bogotá y la Alcaldía, de NMIC Ciencias y de la comunidad científica en general. Y tiene como propósito central contribuir a la apropiación social de la ciencia y la tecnología, buscar que se conviertan, o pues, ya lo son, pero hacer evidente que la ciencia y la tecnología hacen parte de nuestra vida cotidiana y hacer cada vez más fuerte su presencia en nuestra cultura. Como les contaba, estamos en este momento trabajando en el museo en una exposición sobre migración. Entonces, pues, les voy a empezar a contar de qué se trata. Nuestra exposición se llama Migrar un acto de valor y es una iniciativa que surge de una condición, pues, singular de nuestro museo y es que Maloca está ubicado en Ciudad Salitre. Está a dos cuadras del terminal de transportes. De hecho, es el barrio en donde yo vivo también y es el espacio en donde estamos recibiendo la mayor cantidad de migrantes venezolanos en la ciudad en estos momentos, pues, por ser la puerta de entrada del transporte intermunicipal. Como equipo del museo, pues, empezamos a sentir esta realidad de manera, pues, muy fuerte y también, pues, a identificar cierta prevención o rechazo por parte de los vecinos y nos preguntamos nosotros como museo cuál era el papel o el rol que podíamos jugar allí y desde esta perspectiva, pues, surge la iniciativa de Adriana Correa que es en este momento nuestra, la primera ejecutiva de la institución de abordar el tema en este escenario porque nos daba también, además, una oportunidad muy importante y es ampliar esa perspectiva que tenemos frente a lo que son las ciencias y las tecnologías y darle cada vez más espacio en el Museo de Ciencias a las ciencias humanas, a las ciencias sociales y a poder tener esa, una aproximación a estas disciplinas y estas formas de ver y comprender el mundo como una posibilidad justamente de eso, de comprender nuestra realidad de interpretarla y de buscar transformarla de tal suerte que nos dimos esta tarea que arrancamos en un ejercicio colaborativo en donde tuvimos también la fortuna de tener como invitada en dos semanas en nuestra institución Apoli Maquina Cresca directora de la maestría de museología en la Universidad de las Artes de Filadelfia Apoli, pues, una experta en diseño participativo de exposiciones y con ella, pues, nos metimos en este reto entonces, las imágenes que ven allí son de, pues, las tomamos hace aproximadamente un año cuando empezamos en este costado arriba a la izquierda ven al equipo de arquitectura de experiencias trabajando en la primera ideación sobre la exposición el primer ejercicio que hicimos fue nosotros mismos ponernos de acuerdo en relación a por qué esta exposición en Malope cuál sería su sentido dar el espacio también para quienes tenían algún reparo o alguna duda de poderlo expresar y también, pues, alinearnos como equipo hicimos un primer ejercicio con expertos para entender el fenómeno y lo que hicimos muy rápidamente fue salir a la calle a prototipar algunas ideas entonces, las imágenes que ustedes ven allí son del proceso de prototipaje de algunas de las experiencias que luego, pues, se fueron puliendo y se convirtieron en parte de la exposición y como se pueden dar cuenta no fue sino salir a la calle a media cuadra del museo y encontrarnos con los migrantes y a partir de ahí empezar a tejer una relación y una conexión con ellos entonces, la exposición, pues, se centra en la migración como un fenómeno de interés para la ciencia estudia por las ciencias sociales el fenómeno de la movilidad humana y se enmarca en este contexto de la migración venezolana razón por la cual el énfasis que estamos haciendo es en la migración forzada forzada por condiciones económicas por condiciones de sobrevivencia por diferentes razones y, pues, específicamente a causa de esta crisis socioeconómica para poder comprender la coyuntura y hacer un ejercicio de correlación también con la realidad colombiana pues que no ha sido ajena para nada a este fenómeno en donde llevamos décadas de observar el procesos de desplazamiento interno y de exilio de manera muy fuerte en esta iniciativa pues una se nos a esta iniciativa se nos sumó la OIM la Organización Internacional de Migraciones la Fundación Ford y con y pues con ese apoyo hemos venido desarrollando el proceso es un proceso de co-construcción en donde hemos estado trabajando en la en la documentación y búsqueda de información en relación al tema hicimos un trabajo de diseño con comunidad migrante una de las cosas pues clave que hicimos en este proceso fue vincular al equipo a una a una migrante a una trabajadora social migrante venezolana con quien logramos pues abrir puertas de diferentes espacios vincularlo estuvimos hicimos trabajo con con niños en instituciones educativas y con diversas instituciones que acogen migrantes hicimos talleres encuentros diversas entrevistas para poder construir esta propuesta de exposición y buscamos también recibir su retroalimentación de tal manera pues esta construcción recogiera sus diversas perspectivas esto pues digamos es una una síntesis de las actividades de de trabajo que tuvimos con esta con esta comunidad ellos han han ido a visitar el museo ahora pues les muestro también algunas imágenes hemos hecho diferentes talleres y actividades nos articulamos con instituciones que están trabajando con ellos y también hicimos un ejercicio de acercarnos a los grupos de investigación de las universidades de la de la Javeriana del Rosario de la Nacional para poder tener pues una perspectiva muy plural en la construcción de la de la experiencia de la exposición que encontramos en ese en ese proceso con los migrantes pues muchas cosas no no voy a entrar en detalle porque creo que luego en la conversación podemos ampliar pero básicamente pues buscar generar esa empatía entender que todos somos posibles migrantes o tenemos una historia de migración en nuestra en nuestra familia sino de manera directa muchos de ellos pues tienen expresan de manera permanente la idea de volver a su lugar de origen encontraron en estos espacios además por el diseño de los talleres que se realizó una posibilidad de hablar de expresar sus 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 dolores sus miedos y sus esperanzas y de alguna manera también tramitar esas emociones y en el ejercicio pues hicimos un proceso también con ellos de reconstruir su viaje y a partir de la perspectiva de ellos entender lo que ha sido este proceso de la migración que tiene pues diferentes perspectivas unas pues muy duras y muy complejas en relación con su contexto y otras pues también de gratitud de esperanza y de expectativa como les contaba tuvimos diferentes actividades tanto en los sitios en donde están esas comunidades y como en el en el museo hicimos la celebración de navidad de hecho fue en celebración de la migración fue una noche de allá casi villancicos trajimos a las a diferentes comunidades a tener una experiencia en el museo y a partir pues de esos diversos procesos hemos tejido una relación para construir la exposición que se está armando desde la historia desde desde ocho diferentes historias de migración que nos cuentan esas diversas experiencias otro de los retos que tuvimos en este proceso fue el poder trabajar en este pensarnos este fenómeno en términos digamos disciplinares y técnicos si se quiere es muy complejo y pues entender que en el museo el público natural y tradicional de Maloca es de todas las edades pero recibimos muchos niños muchos estudiantes de colegio entonces nos propusimos hacer una exposición que fuera para niños accesible para los adultos lo que significa también un tanto en términos de experiencia y narrativa y así y así pues entonces estamos proponiendo una experiencia que tiene además de la zona de bienvenida tres momentos que pasaré a explicárselo rápidamente pero donde buscamos generar tener un umbral una transición en este espacio de bienvenida para generar entregar unas claves de lectura y contarle al público hacer una introducción frente a la experiencia que vamos a vivir para luego entrar a la primera parte de la exposición zona de travesía esta zona de travesía como les decía está toda la exposición está construida en torno a ocho historias de personas migrantes que han pues que tienen diferentes condiciones tenemos niños que han tenido historias de migración tenemos personas exiliados y repatriados colombianos tenemos personas que han que pues que migraron por por condiciones socioeconómicas también por dificultades políticas diferencias políticas y a partir de estas historias empezamos a poner a las a los a los niños a los visitantes en situación y pues el primer punto pues es abordar este mensaje cuando decidimos emprender el viaje que nos llevamos y que dejamos y como y entender que hay una serie de de pertenencias que no son físicas que nos construyen como como seres humanos y que no se pueden incluir en la maleta entonces en esta experiencia lo primero que hacen los visitantes pues es escoger un personaje plantearle el reto de que él emprende este viaje y por qué le emprende y pedirle que de los objetos que están dispuestos en el espacio escoja uno para poder incluir en la maleta y pues son objetos que tienen unos muy prácticos otros muy pues digamos más simbólicos como por ejemplo tenemos una una de las historias es de una deportista que ha sido campeona mundial y entre las cosas que están allí están las medallas y están los uniformes y otras cosas que cuentan su historia y la idea es que aquí pues no se devela totalmente el personaje la idea es que en la medida que pasan al siguiente nivel hagan un recorrido por un laberinto en donde se van a encontrar con las diferentes retos que hay en un viaje que tienen que ver con tener documentos con la alimentación con ubicar trabajo con encontrar alojamiento cada uno hay diversas estaciones en donde se ve esa experiencia y la idea pues es que las personas vayan construyendo ese relato para al final encontrarse con un sitio con un punto en donde efectivamente descubren a la persona y cuál fue su su historia y su travesía luego tenemos una la segunda zona que es la zona de memoria y allí pues lo que buscamos es reconocer esas historias de migración relacionarlas con las historias de los visitantes como les decía cada uno de nosotros tiene de alguna manera una historia de migración porque hace parte de la naturaleza humana entonces aquí pues tenemos planteadas diversas experiencias de poder identificar a partir del lugar de origen propio de los padres en Colombia cuál es esa composición que hay en términos de de dónde vienen los ancestros de las personas que viven en el departamento del Atlántico o en el Amazonas o en Cundinamarca y ver cómo hay unos rasgos característicos que tienen que ver con esas historias de migración de los diferentes territorios conectarnos también con las personas o los familiares construir un tejido con esos familiares que están en otros lugares del mundo y hay un espacio de taller en donde invitamos a los visitantes a construir o a decorar una a darle carácter a una casa a un sitio que es el sitio de llegada y cómo enfrentaríamos este reto finalmente tenemos la zona de encuentro que es la reflexión sobre cómo nos enriquecemos y cómo la cultura humana está construida de esa diversidad y dar pistas y orientaciones frente a cómo acoger y apoyar a los migrantes entonces ahí hablamos de la música de la comida de los juegos de las diversas tradiciones que nos asumen y tenemos un espacio de cierre en donde nos contamos cuáles son las diversas maneras de dar un abrazo y qué tipo de acciones podríamos emprender para acoger a esta población migrante pues la exposición en este momento está ya en su fase de producción estamos pues en el nivel de incertidumbre que estamos todos con el tema de la cuarentena pero las expectativas que hacía septiembre la estemos inaugurando y bueno pues esa es la experiencia con la que estamos en este momento en el marzo hasta ahí iría mi presentación y luego damos espacio sigues sigues muchas gracias por tu intervención realmente rescato la importancia de que hablas tú de articular de trabajar articuladamente con aliados y sobre todo con profesionales que han trabajado antes el tema de la migración así como a la población abordada incluirla en los procesos de co-creación e ir a los lugares que ellos habitan me quedo también con algo que mencionas de una parte de los ejercicios donde se menciona hemos migrado hemos creado que bonita esa frase y bueno también me queda aquí bailando una pregunta que creo que también va para todos los asistentes de esta charla y es ¿qué puedo hacer para ayudar a los migrantes? entonces ahora les cedo el turno a Luzelena Carvajal y a Diana Salas para que nos hablen del proyecto Tránsitos y Miradas hola Caterin hola Sigrid hola Diana para iniciar yo quiero dar las gracias es para mí emocionante estar hoy aquí acompañándoles y compartir con Sigrid compartir con Maloca compartir con los del Banco de la República con el MAC pues una experiencia compartida y además sobre todo lo que me emociona es poder hacerlo de esta manera pues hacer como una presentación conjunta de un proyecto conjunto así que gracias también a los compañeros de mi área de educación que sé que hay algunos de ellos por ahí haciendo parte también del público que está escuchando así que un saludo a todos y gracias también por el esfuerzo a ellos dado los cambios horarios que tenemos con Madrid y pues gracias a todas las personas que se suman por ahí y se interesan por este tema fundamental fundamental en este momento como una migración hola buenas tardes a todos yo también me sumo a las palabras de agradecimiento de Luz Helena es un gusto compartir sobre este proyecto y sobre todo pues compartir experiencias con otras instituciones en este caso maloca que también están pensando en estos temas aunque como lo plantea la pregunta un poco detonadora no seamos instituciones con colecciones relacionadas con la migración pero como a partir de los profesionales que trabajamos en ella y el interés en abordar en estos temas actuales para abordar estos temas e interlocutar también con estos públicos vale entonces como esto va a ser así muy conversado nos vamos pasando así como el hilo de un lado a otro y voy a lanzar entonces a compartir una presentación que hemos creado conjuntamente con Diana bueno yo para comenzar quisiera contarles que bueno incluso esto del nombre todo ha sido como todo esto es como una búsqueda y un experimento ¿no? ahora vamos a ir contando un poco los intereses de donde van partiendo y cómo se van dando las cosas pero todo es como un paso a paso y tránsitos y miradas como yo lo entiendo ese es un experimento colaborativo pero es precisamente tránsitos desde el movimiento desde el viaje desde el desplazamiento y miradas desde las diferentes formas de abordar esos viajes y esos desplazamientos ¿no? toda esa cantidad de circunstancias que hay alrededor que sean esos ojos y esos sujetos que están detrás de esos ojos los que puedan también participar y esas voces sean las que se puedan escuchar en el proyecto voy pasando contarles que este proyecto surgió de una forma casi como azarosa a partir de un encuentro que tuvimos hace un tiempo y en el que entre las las dos áreas educativas del Thyssen y de los museos del banco empezamos a pensar cómo podíamos desarrollar un proyecto conjunto y la primera digamos las primeras inquietudes que surgieron en ese momento era bueno qué temas tenemos en común ¿no? y después de varias sesiones y de conversarlo en varias ocasiones definimos que era la migración un elemento que compartíamos tanto en Colombia como en España y que podíamos abordarlo a partir de las colecciones entonces ahí es donde pues introduzco como esta primera parte simplemente de contexto de entender pues que los museos del Banco de la República son varios espacios está pues el Museo Casa de Moneda el Museo Botero la Casa Gómez Campuzano y el Museo de Arte Miguel Urrutia y esto es importante mencionarlo porque esto nos habla de una diversidad que se establece no solamente en los espacios físicos del museo sino también en sus colecciones las dos grandes colecciones de numismática que se exhibe sobre todo en el Museo Casa de Moneda y la colección de arte que se exhibe en los otros tres espacios y nos habla también como de esas múltiples posibilidades de analizar estas colecciones por eso nos parecía interesante con Luz establecer esto como el punto de partida porque como lo mencionaba anteriormente las colecciones en este caso de los museos del banco pues no son colecciones relacionadas con migración tienen otro enfoque y de ahí es un poco que parte como el interés de cómo analizar estas colecciones a la luz de otros temas vale en nuestro caso somos una colección de cuadros una colección de pintura una colección de arte que pretende dar una visión universalista de lo que es la historia del arte muy construida desde el punto de vista europeo eurocéntrico pero que precisamente la función desde el museo y desde las áreas desde nuestra área de educación es como logramos a través de ella generar una reflexión sobre nuestra sociedad y ahí pues encontramos una sintonía muy interesante con Diana porque precisamente ella lo repite mucho y hace un énfasis muy interesante somos un museo de migración como podemos encontrar en otros países hay un museo en Brasil en Uruguay museos específicamente dedicados a este tema pero es que no necesitamos serlo al ser una colección de arte una obra de arte nos permite abordar momentos épocas la historia la memoria y proyectar nuestras historias y nuestras experiencias nuestra colección abarca siete siglos y es todo el proceso de pensamiento son todas las diferentes situaciones por las que se han visto las comunidades y las sociedades y la forma misma como está conformada esa colección es un hecho a revisar y en el que dan cabida muchísimos otros temas ¿no? hoy vamos a hablar de migración pero así como podemos hablar de migración trabajamos género trabajamos colonialismo trabajamos identidades trabajamos muchos temas y creo que ese es el valor y de ahí que fuera tan importante poder conectar nuestras colecciones porque también conjuntamente entendemos que no son patrimonios situados como que las colecciones que están en Bogotá son para solamente son de los bogotales para que los disfruten pero son patrimonios universales como en nuestro caso también todas estas obras de diferentes épocas son patrimonios que queremos que lleguen a muchísima gente y cuando se activan cuando se ponen en relación con los temas de la sociedad cuando se relacionan con otras obras pues es donde están vivos y están cumpliendo el papel que deben cumplir ha sido muy interesante ver en el caso de las colecciones de arte como las historias de los mismos artistas se han consolidado a través de procesos de migración más adelante cuando les contemos un poco de las relaciones de las obras y el por qué se escogieron ciertos artistas y ciertas piezas al investigarlas un poco más pues era evidente que esos mismos artistas también habían sido migrantes por diferentes causas y eso pues nos hizo hacernos mucho más conscientes justamente de que el tema de la migración es universal y es casi como una norma la migración ha construido las sociedades como las conocemos y es importante analizarlo como desde distintas perspectivas aquí también bueno después de todas estas conversaciones es común de poder definir el tema y saber que queríamos conectar las colecciones hay un elemento que vamos a ir contando también que para nosotras es fundamental que es ir conectando los públicos como no solamente compartimos esas historias vitales que hay en las obras las historias de las trayectorias de los artistas sino que esos públicos esas personas que nos encontramos en nuestro momento alrededor pues tienen todas estas historias de vida que Silvi nos estaba contando ahora un poco todos esos puntos de vista todo lo que surge a través de esa conversación con personas que han vivido la experiencia de la migración desde muchos puntos de vista y que bonito sería lograr como encontrarlos desde nuestra área de educación y sé que también desde el área de educación de los museos del Banco de la República pues no es una primera experiencia relacionada con el tema de la migración venimos trabajando con instituciones que atienden a las personas en situación de migración venimos trabajando estos temas desde hace años desde diferentes proyectos pero esta idea de relacionarnos y de generar un espacio de cómo conjuntamente logramos vincular los públicos y las conexiones pues para nosotros era como un campo más a explorar y cómo se podía enriquecer entonces empezamos a pensar quién es cómo dónde cuándo así que partimos de ver cuáles podían ser estas primeras personas que nos pudieran acompañar y ahí empezamos a encontrar diferencias que esto es como una suma de diferencias empezamos a ver que ella podía trabajar con los públicos que yo podía trabajar con otros que teníamos tiempos distintos que necesitábamos encontrar puntos en común y esos puntos en común para poner en marcha el proyecto han sido una serie de preguntas que están relacionadas con el tema de la migración tal como como lo mencionaba Citi Gris en ese sentido es muy interesante encontrar como estas coincidencias empezamos a plantear unas preguntas que nos permitieran justamente conocer las historias de las personas con quienes con quienes estábamos inicialmente planeando trabajar y que queríamos que visitaran en el museo y acotamos como seis preguntas que nos parecía que permitían como justamente contar la historia las preguntas pues las están las están ustedes viendo en pantalla y la siguiente el siguiente paso fue establecer obras de las dos colecciones que nos permitieran establecer esa relación que fuera la obra la que en el espacio del museo permitiera plantearle esta pregunta a los visitantes y empezara justamente articular las historias de los artistas que las habían creado de lo que estaba representado en esos cuadros con las historias personales de quienes estaban visitando el museo fue muy interesante entender en ese proceso todas las relaciones y todas las posibles lecturas que esas obras derivaban porque no era una lectura única sino que abrían muchas posibilidades y permitía ir entrando como con distintos niveles de información en las piezas y por supuesto en las historias de las personas ahí era también muy importante entender en el caso de la primera pregunta las razones de la migración pues porque desde que empezamos a plantear el proyecto hablábamos de que seguramente nos encontraríamos con que esas diferentes formas de la migración y esas diferentes razones determinarían también la manera como se desarrollaban esas experiencias si era una migración forzosa si era una migración voluntaria si era una migración transfronteriza pensando específicamente en el caso de los museos pues todo el tema de la migración venezolana o si era una migración dentro de nuestro mismo territorio porque allí también empezamos a preguntarnos el hecho de que esa migración que en términos de los medios de comunicación está exponiéndose constantemente que es el caso de la migración venezolana pues a veces como que nos omitía la otra parte de la historia que es el tema del desplazamiento forzado al interior de nuestro país y entender que esa es otra forma de migración y que implica otras condiciones distintas entonces estas preguntas nos permitían como acceder esas historias de una forma muy sencilla pero entendiendo toda la complejidad de esos procesos migratorios y abriendo posibilidades también encontrarnos con diferentes tipos de personas con diferentes historias y con diferentes lugares también una diferencia que encontrábamos pero que a la vez iba enriqueciendo enriqueciendo era que los públicos posibles a los que yo podía tener acceso venían de historias muchos de latinoamérica muchos colombianos ecuatorianos venezolanos incluso pero también se ampliaba ese marco con gente proveniente de África de Europa del Este incluso de China entonces como que eso le aportaba esa riqueza pero estas preguntas y esas relaciones con las obras eran esos puntos en común para ir desarrollando esos diversos caminos en este punto fue muy interesante preguntarnos bueno que hacemos como invitamos a la gente a estas instituciones que ya venían trabajando con nosotros para que pudieran estar en el museo pudieran enfrentarse a estas preguntas sentirse ellos en un espacio de confianza para empezar a transmitirnos esas historias a mí me parece este punto importante precisamente porque es importante generar esas relaciones de confianza y que el museo se convierta en ese espacio donde se escucha en ese espacio donde ellos se hacen visibles y entran como en este sistema o entran dentro de infraestructuras muchas veces estas personas nunca habían asistido al museo nunca se habían sentido interesados porque hay muchísimas otras prioridades pero que encuentran que una visita una actividad un espacio en el museo es vital también desde su experiencia límica desde ese compartir y sentirse parte como de estas historias que tenemos todos porque a la larga todos somos migrantes ya no lo decía ya no lo estaba explicando Sigrid aquí también me parece importante que los tiempos fueron distintos porque Diana tuvo la posibilidad de empezar a generar unas visitas con grupos infantiles y ya nos irá contando con grupos de jóvenes y yo porque en nuestro caso en el museo ya habían otros proyectos andando tuve como un tiempo espaciado de ese momento en el que iban a empezar las visitas o las actividades en el museo actividades en las que también nos interesaba además de las preguntas y los cuadros que nosotros habíamos relacionado con qué otros cuadros las personas podían relacionar los cuadros bien entonces así como lo mencionaba Sigrid es muy importante pues establecer como alianzas con instituciones que tengan como estos grupos focales a los cuales sea como más fácil acceder y en ese sentido nosotros logramos contar con el apoyo de de dos proyectos de la Secretaría de Integración Social y trabajamos principalmente con con niños hasta los 13 años en el en el caso de la de la fotografía donde ven a todas las personas con la chaqueta azul hacen parte de la de la Secretaría de Integración Social con un proyecto que es el Centro Abrazar el Centro Abrazar es una institución que se creó hace hace muy poco y justamente acoge niños en riesgo de mendicidad pero en este caso eran niños cuyos padres son migrantes y justamente la intención del centro es poder acoger a estos niños y evitar que estén en la calle con sus padres en situación de mendicidad entonces ellos van durante todo el día y en el centro pues hacen pues hacen distintas actividades les proporcionan los alimentos básicos y los papás los pueden recoger al final de la jornada y volverlos a llevar al otro día en ese sentido fue muy interesante esta colaboración nosotros visitamos el centro para contarles un poco del proyecto que estábamos haciendo para conocer el grupo antes de la de que ellos fueran al museo y luego realizamos unas actividades tanto en el museo como nuevamente en la sede del centro entonces eso nos permitió precisamente ganar como lo mencionaba Luz el tema de la confianza propiciar confianza de manera que aunque fueran unas visitas dos o tres visitas las que se programaran pues entendía que no era un proceso que iba a terminar al cabo de dos horas sino que de alguna manera estábamos estableciendo una relación con el grupo para que ese momento en el que se diera la opción de compartir las historias pues no fuera en un proceso como de total desconocimiento del otro sino que había un proceso allí previo que se desarrollaba ¿no? Ven ustedes ahí pues las dos imágenes una en la en la colección de arte y la otra en el museo Casa de Moneda porque también empezamos a ver que era interesante vincular las dos colecciones que normalmente trabajamos con mucho con la colección de arte por lo que nos permite pues el acercamiento a las imágenes ¿no? Pero también hay una colección de moneda muy bella que que podemos aprovechar y potenciar y en ese caso por ejemplo esta es una sala en la que se habla del momento de contacto en la época de la colonia ese encuentro entre este mundo europeo y el mundo indígena y ese mapa nos permitía precisamente hablar de esos procesos de migración ¿no? De cómo se van moviendo y de cómo es una situación que como lo mencionábamos ahora no es actual sino que ha estado presente en toda la historia de la humanidad y ha conformado las civilizaciones entonces digamos que ahí empezamos a establecer esas posibles relaciones con una colección que puede resultar muy compleja de abortar pero que a partir de estos puntos de vista podemos empezar a establecer conexiones y vínculos con la cotidianidad vale yo les quiero bueno a partir de ahí compartirles que el museo tiene acciones con todo tipo de públicos y nuestros intereses siempre están dirigidos a no crear grupos compartimentos como me voy con los niños con las familias con los jóvenes sino que en esta idea de inclusión siempre intentamos generar como esas transversalidades para que los grupos se puedan realmente integrar y participar y que esta reflexión sobre estos temas pues sea general y pues estén involucradas muchas personas les venía contando que nosotros teníamos como un desfase de poder realizar las actividades en el museo y la fotografía que ustedes ven a la derecha en los participantes de los CEPIs nosotros en este caso estamos teniendo como socio a los algunos grupos de CEPIs los CEPIs son centros de participación e integración de la Comunidad de Madrid que atienden gratuitamente de diferentes maneras a las personas en situación de migración hay asesoría jurídica psicológica talleres actividades y pues ellos son como unos centros que facilitan el poder contactar y llegar hasta las personas en situación de migración como nosotros no teníamos esa acción inicial directa lo que hicimos fue generar un material de intercambio para empezar ese diálogo con los públicos que para nosotros es crucial lo que hicimos fue visitar los CEPIs y llevar un material en el que si ustedes pueden ver ahí a la gente en la foto lo que están haciendo recibiendo pues es una hoja de instrucciones con seis postales en esa hoja de instrucciones están las seis preguntas iniciales que habíamos utilizado como detonantes y la idea es que ellos eligieran qué pregunta querían responder y dentro de ese sobre también habían seis postales con seis obras del museo que eligieran también la postal que pensaban que les representaba mejor su historia y que le escribieran allí su historia y el sobre venía ya con un sello postal para que lo enviaran gratuitamente y recibieran estas postales en Bogotá aquí quería mencionar pues esto que aunque nosotras habíamos hecho una selección de preguntas y de obras lo que queríamos es que la gente nos fuera contando realmente cuál era el cuadro que ellos relacionaban más con su pregunta y que fueran las relaciones más abiertas y que tuvieran ellos como la oportunidad de elegirlos aunque ya estaba esa primera selección lo otro es que estas actividades se dieron por ejemplo en el marco de las clases de español para extranjeros que venían realizando porque se debe representar un examen de españolidad y un examen de suficiencia del idioma cuando se aplica a tener la documentación es uno de los requisitos administrativos y parte de lo que las profesionales del CEPI de los centros de participación y integración de los entrantes pues hacían era utilizar estas imágenes y aprovechar esa experiencia vital para que ellos practicaran su redacción y su escritura del español y pues muchas de estas postales llegaron a Bogotá que es para nosotros un momento importante y clave del proyecto así es entonces ese intercambio fue fundamental porque en las visitas que alcanzamos a establecer hasta antes de que el museo cerrara hacíamos las actividades con un material que se diseñó en el museo que es esta maleta ahí la que acabo de pasar y esa maleta era la que nosotros le entregábamos a los niños un poco para que a partir de ese elemento de viaje contaran sus historias con las preguntas que les mencionamos antes pero también en el momento de establecer esa conexión les compartíamos algunas de las postales que habíamos recibido desde España y entonces allí empezábamos a establecer diálogos entre esas historias entre las historias de un otro que no conocemos que no sabemos cómo es físicamente pero con quien podemos tener algunas cosas en común a partir de las historias y a partir de esas imágenes que están orientando un poco la conversación entonces era bien interesante ese momento de compartir las historias porque era precisamente relacionarse con un desconocido pero a través de situaciones que todos podemos en algún momento experimentar por diferentes razones y eso es justamente algo que a lo que le apostamos en el proyecto y que nos interesaría seguir realizando y es esa idea de la acogida de cómo cómo podemos hablar de migración pero también hablar de acogida y cómo se propone un análisis de este tema a partir de esas colecciones un análisis que vaya más allá quizás de la información que recibimos constantemente en los medios de comunicación y a través de los estereotipos con los que se suele digamos juzgar a las personas migrantes sino cómo podemos encontrar en esas historias algo más allá que nos permita ampliar ese punto de vista y esas perspectivas sobre los temas entonces ustedes ven allí dos historias que están cruzadas que son la de la maleta que era de imagen anterior y esta imagen de la postal que cuenta las historias ahí es muy interesante relacionar la manera como por un lado niños y por el otro adultos cuentan las historias en el caso de los niños con una imagen mucho más inocente pero también mucho más abierta al cambio quizás y en el caso de los adultos pues con una mirada también de mayor nostalgia de mayor resistencia también al cambio era interesante ver como en el caso de los niños algunos decían que sí querían volver porque estaba su familia allá pero que también aquí podían comer dulces entonces que de pronto no era tan grave y en el caso de los adultos lo que podíamos analizar a partir de las historias era pues esa mayor resistencia al cambio y la necesidad de sí estar aferrados y estar ligados a un lugar en específico Sí también de lo que venías diciendo y antes de pasar a la última etapa y para dejar espacio para leer que me parece importante en ese análisis en esa reflexión es precisamente cómo le damos la vuelta a ese prejuicio que hay sobre la migración y entenderlo desde un punto de vista constructivo y positivo desde que esa suma de la diferencia nos hace mejores como sociedad nos hace mejores como individuos aprendemos y sobre todo entendemos que el mundo es grande y ancho que hay muchos otros puntos de vista que siempre lo que van a hacer es enriquecernos y aportarnos y no esas miradas un poco más como de aislar de ignorar o de rechazar directamente al migrante entonces bueno llega la pandemia llega esta situación que nadie se esperaba y todos como los planes la programación de visitas de actividades de empezar a testear un poco esa selección de preguntas con esos cuadros pues hay que posponerla y en este punto reconfigurarla y ver un poco en qué punto en qué momento y cómo volvemos a tener contacto con estos públicos porque porque están viviendo unas situaciones realmente dramáticas están viviendo además de todas las situaciones difíciles diarias a las que se tienen que enfrentar con todas las situaciones pues la pandemia la el hecho de confinarse cuando no tienen donde confinarse el acceso nulo a educación a servicios públicos la alimentación pues hacen que sus prioridades en este momento y las prioridades de las instituciones sean otras el mismo museo en este momento pues no tiene una infraestructura no tenemos un espacio no podemos recibirles pues hizo que nos replanteáramos un poco cómo podíamos seguir en comunicación con los públicos y seguir planteando la reflexión Sigrid ya nos plantea perdón Katherine nos plantea una pregunta desde el principio ¿qué puedes hacer para ayudar a los migrantes? creo que como instituciones mantener la conversación quizás hacer el llamado y no dejar que en medio de toda esta mare magnum de situación que tenemos pues que queden más en la invisibilidad todavía y de allí pues ha surgido el proyecto Transito Sin Das en línea que fue sencillamente como ponernos a la tarea Diana y yo ya que estábamos ya que habíamos hecho una selección ya que teníamos las preguntas pues escribir estas estas relaciones ¿por qué nosotras habíamos elegido esas obras? ¿dónde veíamos la relación? y cómo habían cómo esas dos colecciones se juntaban sumaban a esa diversidad pero también nos ponían en la actualidad de una situación que se estaba viviendo así que hicimos una como de este material sencillamente fue escribirlo y generar unas entradas para redes sociales y están compartiendo estas preguntas y estar manteniendo la conversación yo ahí te dejo para que cerremos un poco con estas dos historias sí creo que acá es un debate que durante seis semanas fuimos publicando cada martes tales pues las preguntas que planteamos detonantes con la intención de pues que llegaran a los usuarios de las redes sociales de los dos museos y que y les proponíamos las preguntas entendiendo que seguramente esta no era la población migrante vulnerable pero que nos permitía plantear justamente la idea de que todos hemos migrado por distintas razones por distintas causas y aquí los invitábamos un poco a compartir sus historias y sus relatos y en este caso esa primera pregunta de por qué te fuiste recibimos por ejemplo este comentario de una colega que es Caridad Botella y ella cuenta un poco la historia de por qué se fue con la intención de estudiar entonces aquí vemos justamente eso de lo que hablamos las múltiples razones por las que una persona puede migrar y a lo que puede verse expuesto en ese proceso de migración entonces ella describe la nostalgia de viajar de Madrid a Ámsterdam y cómo evoca todo el tema del clima de la luz de cada una de estas ciudades y ese proceso cómo se va llevando a cabo y la siguiente es otra una relación que a mí me parece maravillosa disfrutamos mucho nosotras en estas relaciones porque era como no sé poner en común y encontrar tantas posibilidades de diálogo tantas líneas tantos temas en relación con la migración es muy bonito encontrar esas historias como realmente en este caso Yadira Gómez nos hablaba de su familia de sus ambientes lo que le inspiraban las obras y que es lo que nuestra invitación que toda la gente pudiera sumergirse en esas obras pero para meterse en las historias y ponerlas en común Bueno creo que eso es todo como para poder dar paso a las preguntas y comentarios que hayan surgido Claro que sí destacar de esta charla e intervención de ustedes tan bella sobre el proyecto de Tránsitos y Miradas es entender la gran diversidad de las colecciones que tienen ambos museos y que confluyen para relacionarlas con la población migrante además que bonito esto también que cuentan que muchas de las historias de los artistas que fueron seleccionados para el proyecto mirar también cómo se han consolidado en procesos de migración entonces establecer ese tejido de cruce de historias de los artistas con las historias de los migrantes hay otra pregunta que creo que más de uno se sintió identificado con ella porque en algún momento de la vida hemos estado fuera de ese lugar de nuestros afectos y es ¿qué te hace sentir en casa? Entonces agradecer a Sigrid a Luz Helena y a Diana y vamos a empezar con varias preguntas que el público ha hecho voy a empezar dándole un orden David Gallo fue el primero que alzó la mano para preguntar y va específicamente esta pregunta para Sigrid y nos dice ¿cómo ha tomado su público ese tránsito hacia las ciencias sociales cuando ustedes son de los pocos museos enfocados en ciencia? ¿no piensan que traicionan un poco a ese público? Bueno pues esa es una pregunta muy interesante porque parte como les contaba al principio un primer ejercicio que hicimos al interior del equipo de Maloca fue preguntarnos en particular ¿por qué esta exposición en Maloca? y algunos de mis compañeros decían yo creo que no yo creo que este no es un tema para abordar porque somos un museo de ciencias natural de ciencias y si vamos a hablar de migración hablemos de la migración de los animales de digamos más de la biología y de este tipo de elementos pero la verdad es que nosotros no hemos dejado de hablar de ciencias el tema es ¿qué estamos entendiendo por ciencias? y queremos romper un poco esa perspectiva de la ciencia como un conjunto de disciplinas o como un conjunto de conceptos digamos esa colección de ideas o de conceptos que se encuentran en la biblioteca o en Google para entender que la ciencia es una manera o son múltiples maneras pero sistemáticas de entender el mundo a través de procesos de observación de indagación de experimentación y que y que hay en esa en esa perspectiva de ciencia mucho más poder porque nos permite acercarnos a las a las preguntas propias independientemente del ámbito disciplinar que por supuesto siempre será necesario y valioso porque hay una una pues una forma de entender y de investigar en cada disciplina pero en donde lo que estamos buscando es como esa idea de hacer sentido construir sentido del mundo desde allí entonces en desde esa perspectiva pues esta exposición aún no ha salido les contaba está en producción la lanzaremos en septiembre y aún no sabemos qué acogida va a tener esperamos que sea muy bienvenida pero tenemos una experiencia previa que es la exposición de la ciencia del amor y del perdón que fue una es una exposición que abrimos a principios del 2018 también muy en términos de situarnos en nuestro contexto y hablar de pues de un de un país que ha tenido pues tantas complejidades en relación con con el con el conflicto en diferentes escalas y en la ciencia del amor y del perdón estamos vinculando conocimientos que vienen de la de las neurociencias que vienen de la psicología que vienen de la sociología que vienen de diferentes disciplinas para poder construir allí un relato y una manera de acercarse a esa pregunta entonces no no realmente no sentimos que estemos traicionando al público lo que lo que estamos es más bien proponiendo el reto de ampliar la perspectiva y buscar que diversos públicos encuentren un lugar para conversar en Maloc gracias y sigo nuevamente contigo porque Verónica Gómez hace la siguiente pregunta ¿cuál es el retorno simbólico que le deja a las personas que participaron en el proyecto? es decir ¿qué le queda a los migrantes? nosotros esperamos que les queden muchas cosas pero pues digamos lo primero es un reconocimiento la exposición como les decía pues escogió ocho relatos muy muy concretos de personas en diferentes condiciones que quisieron estar digamos que se sumaron al proyecto y que lo hicieron de manera autónoma y deliberada por ese interés de compartir su historia y que a través de esa posibilidad de compartir su historia se generen lazos y se construyó una mayor empatía hacia los migrantes pues ese es un ese es un tema pues digamos en términos simbólicos está el está el reconocimiento está la visibilización pero también esperamos que el efecto de esta exposición deje otras otros elementos mucho más concretos como como por ejemplo que las personas sepan no sé cómo cómo orientar a un migrante saber que prestar un teléfono en un momento para hacer una llamada puede ser vital que compartir el alimento que dar una sonrisa pues digamos que es como lo básico es 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 importante y romper con una serie de estigmas que hemos construido entonces pues es lo que esperamos que pase vamos a ver pues todos los que nos están escuchando ojalá si están en Bogotá o si pasan cuando esté abierto pues bienvenidos y allí tendremos la posibilidad de compartir gracias la pregunta va para Diana de los museos de arte y numismática del Banco de la República y dice Gilma Márquez que si para adolescentes mayores de 14 años existen proyectos relacionados con migración y también qué lineamientos se tienen en cuenta para seleccionar un tipo de edad en específico para trabajar en estos proyectos bueno de hecho cuando empezamos a plantear el proyecto no pensábamos que estuviera dirigido a un público en específico más bien digamos que esto se debió como a la a la posibilidad de establecer la alianza con los proyectos de la Secretaría Distrital de Integración Social que trabajan principalmente con niños entonces fue por esta razón que la gran mayoría de las actividades se desarrollaron con niños pero hubo algunas que desarrollamos por ejemplo como visitas en distintas franjas del museo en las que también participaron adultos y aquí también fue interesante ver la posición un poco de los adultos porque como lo mencionaba cuando hablábamos de las relaciones entre la maleta y las postales son versiones completamente distintas los niños tienen unas preocupaciones y los adultos tienen otras y ahí es importante ver esa relación y cómo cada uno asume ese proceso de cambio de una forma particular digamos que en este momento no hay como una restricción a que el proyecto tenga que ser solamente con niños sino que se dio de esa forma por la alianza que establecimos con la Secretaría de Integración pero de hecho lo que nos interesaría luego es poder establecer una alianza por ejemplo con la CNUR que es la agencia de la ONU para los refugiados y poder también trabajar con pues con población adulta y contrastar como todas esas posibilidades de precisamente miradas como el nombre del proyecto lo indica frente a este mismo tema yo ahí yo ahí también diría que precisamente no la idea del proyecto y como lo presentamos de una experimentación no es que hubiera un de 12 a 14 de 15 a 16 no hay como como ese pensar no parte el proyecto desde ahí cuando lo cuando lo pensamos precisamente yo creo que ha sido muy enriquecedor es más bien abrirnos acercarnos a tocar varias puertas ver cuál tiene en este momento la disposición de trabajar con nosotros y sumarse y al principio nos sorprendió mucho y era una de las cosas que nos llamaba la atención o que más nos decía bueno y qué hacemos si tú vas a trabajar con familias y yo voy a trabajar con adultos o tú trabajas con jóvenes y yo trabajo con gente que no tiene tal vez una relación y nunca se ha visto en la vida pero creo que al final es o está siendo parte del proceso muy enriquecedor por lo que decía Diana encontrarse ese dibujo de esa mirada en el que te plantea situaciones o muy duras o tal vez no tan duras pero esa mirada aporta muchísimo a esa forma de ver el proceso cómo lo cómo lo viven cómo lo reflejan que muchas veces puede hacer la introducción o le puede servir en ese en ese diálogo para que una persona adulta que le cuesta mucho más que tal vez se siente más con más dificultad de acceso al museo entender que es sencillo que te lo estamos poniendo en palabras amables tranquilas digeribles entonces esa comunicación entre diferentes públicos edades orígenes pues creo que es un es algo que queremos explorar muchísimo si me permites yo quisiera sumar una cosa a la pregunta que le planteabas a Sigrid de simbólicamente con qué se quedan las personas y yo creo que es con la posibilidad justamente de entender que esto no son procesos individuales efectivamente la posibilidad de entender que muchas personas están pasando por lo mismo y que existe la posibilidad de compartirlo porque por ejemplo para nosotros era muy interesante ver que en un mismo grupo había niños venezolanos y había niños colombianos que decían como no es que yo nunca he salido de Bogotá pero luego empezando a rastrear y a hondar un poco más en la historia se daban cuenta por ejemplo que sus abuelos venían del campo que sus papás también eran del campo y habían tenido que venir a las ciudades entonces ahí es interesante ver precisamente el hecho de que este tema de la migración no se puede estigmatizar a una población específica sino que todos por distintas razones podemos migrar en algún momento y está la posibilidad de compartir sobre esas experiencias entonces empezar a hondar en esos detalles permitía también enriquecer la colaboración de los niños y al final terminaban como contándose ay yo no sabía que usted no era de aquí de Bogotá o yo no sabía que su papá venía de otro lado entonces al final eso permitía también esa posibilidad de encuentro con el otro gracias Diana acá una pregunta para las tres panelistas de Tatiana Quevedo ¿cuál ha sido la mayor lección aprendida de trabajo conjunto con la comunidad migrante? yo creo hay muchas yo creo que cada historia de vida nos deja como en ese lugar del trabajo directamente con migración bueno y es que con muchos otros públicos es que nunca se pueden hacer proyectos para la gente o sea que hay que trabajar con ellos y me parece muy interesante el punto de partida por ejemplo del trabajo de Sigrid y la necesidad y un poco el punto en el que nos encontramos ahora con el proyecto nosotras en el momento en el que no podemos contar con ellos y como hay que replantearlo desde otro punto de vista pero que indudablemente les necesitamos porque sin ellos no tiene sentido y es con ellos con quienes se hace el proyecto y también hay un aprendizaje acerca de los roles de cómo generamos confianza en el momento en que nosotros mismos nos abrimos y nosotros mismos nos ponemos en ese lugar de estar en sus zapatos no sé si empatía igual hoy en día cada palabra tiene sus mil acepciones pero esto de estas situaciones de confinamiento las conversaciones con la gente pues creo que nos han ayudado mucho más a ponernos en la situación de las personas que no saben cuando vuelven a ver a su familia que tiene una incertidumbre tan grande sobre su futuro y pues es importante cómo desde instituciones nos ponemos más es como en el espacio de personas y compartimos desde las personas creo que ese aprendizaje cuando les tenemos enfrente y les escuchamos es único bueno yo creo que son varias lecciones aprendidas pues una tiene que ver con el cuidado con el con cómo en estos procesos de construcción con las personas pues entendemos que estamos situados en lugares diferentes y que hay que hay que entender esa situación del otro y sus perspectivas y sus necesidades pero también digamos esto lo lo vinculo con otra cosa que es el de la el de la el de la generosidad realmente nosotros no hemos tenido ninguna tensión en el proyecto en ningún momento con ninguno de los migrantes con los que trabajamos más bien lo que hemos recibido es cariño apertura ganas de compartir incluso agradecimiento por abrir estos espacios solicitudes cuando estuvimos trabajando los talleres con los niños que hicimos varios talleres en conletes distritales nos llamaron y nos dijeron este taller era para realmente era para para tomar información que nos sirviera para construir el guión de la exposición pero pues fue tan poderoso lo que pasó hay que nos llamaron a pedir que lo volviéramos a hacer entonces es como como pues esta posibilidad de de tejer esa esa relación y de y de comprender el sentido que tiene el museo y la institución que que va más allá de de ser un lugar donde circulan conocimientos para entender que somos realmente pues es que tenemos ese potencial de ser un espacio de intercambio y de acogida no solo con la población migrantes digamos este este es el caso particular que estamos conversando en este momento porque interpela la situación de los museos que estamos en el panel pero pues cada museo tiene su comunidad y siento que pues que que es que es importante romper pues muchas barreras que a veces tenemos y entender que hay lo que hay es como toda una potencialidad de darle sentido a este espacio yo estoy de acuerdo completamente con la con los comentarios de Lucy y de Sigrid porque cuando planteábamos estas preguntas decíamos como no pero cómo se las vamos a decir será que se molestan será que si nos contestan no y pensábamos con los niños como será que les va a gustar no les va a gustar y al final lo que uno encuentra es que cuando cuando uno se acerca respetuosamente al otro y en una en una posición un poco como de igualdad sin querer imponer nada pues hay una apertura todos estos encuentros que se realicen de una forma respetuosa amena tranquila pues justamente van a recibir ese mismo ese mismo trato entonces creo que también es un poco la idea de cómo una una colección o muchas colecciones nos permiten establecer un diálogo con estos con este grupo en específico o con otros que normalmente no acceden al museo pero que si se hace de una forma respetuosa y amena pues vamos a vamos a poder contar con esa precisamente con ese diálogo y esa retroalimentación claro acá viene una pregunta también por esa misma línea de la anterior y es que sin duda alguna este tipo de proyecto que es tan humano pues toca esas fibras como como persona así que es una pregunta muy personal tal vez muy íntima y la hace Claudia López que dice en términos de qué sintieron qué vivieron qué les generó este proceso a ustedes a mí particularmente lo que me ha parecido más más interesante es ver esa forma como los niños se acercan al proceso lo conversábamos en varias ocasiones con mis compañeras del equipo de la sección con Daniela que es la mediadora que lideró gran parte de las visitas y de las actividades que se realizaron incluso pues lo conversábamos con Luz cuando hacíamos este intercambio entre las postales y las maletas y es el hecho de que los niños son muchísimo más resistentes al cambio que los adultos y que asumen con mayor tranquilidad todas esas circunstancias y de una forma también casi que como natural no sé si es la palabra indicada pero por ejemplo había como preguntas que al leer la historia uno decía como pucha qué fuerte pero realmente en el momento en el que los niños la manifestaban lo hacían como con total tranquilidad sin muchos juicios al respecto y eso me parecía muy interesante porque luego cuando veía por ejemplo las postales encontraba que había una carga emocional mucho más fuerte y en el caso de los niños había como una situación de narrar la historia de forma muy tranquila de forma muy incluso como 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 cómica en algunos casos eso creo que fue lo que me pareció más interesante y es acercarse a esas posturas que a veces uno tendría la prevención de decir no todos son historias súper fuertes qué terrible pero pues realmente no como que siempre se va dando esa retroalimentación de distintas formas y eso me llamó mucho la atención de estos procesos pues de las visitas que hemos realizado hasta el momento bueno yo digamos esa pregunta desde lo personal creo que tiene en mi caso tiene una conexión que tiene que ver también con sentir algo de como de de alivio y de tener una ruta de pues como de abrir una posibilidad una oportunidad y lo y lo planteo por una cosa yo les decía yo pues yo vivo en el mismo barrio tengo la fortuna de vivir a dos cuadras de mi trabajo entonces particularmente en esta en este tema y con esta población pues a mí lo que me lo que me viene pasando hace dos años es que en el trayecto de mi casa al trabajo me encuentro con muchas personas migrantes en unas situaciones muy complejas y realmente uno no sabe qué hacer es decir a veces es una sensación de de impotencia en el sentido de ¿qué hago? le doy plata le doy le doy compro un pan y le comparto le digo dónde queda el refugio es decir muchas veces uno mismo es como que sí siente esa esa necesidad de 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 apoyar o de generar una relación pero no tiene cómo hacerlo entonces un poco es el 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 plantear les decía la idea de esta exposición no fue mía de mi jefe pero pues a mí me resonó un montón y creo que nos pasó a todos los que estuvimos trabajando en el en el proyecto nosotros incluso pues planteamos en el equipo hacer un voluntariado para 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 enseñar a los migrantes o para compartir cosas del que cada uno sabía y pues se pues se generaron nexos relaciones entonces creo que también es como la fortuna de tener un un espacio de trabajo que le ayuda a uno a hacer esas cosas ¿no? en mi contacto en digamos ya como en la parte más más pragmática o más operativa del desarrollo de la exposición no ha sido tan directo es decir yo no soy la persona que hace los talleres ni las actividades si tuve contacto con algunos migrantes en algunas actividades pero pero el hecho digamos de estar en el lugar en el que estuve poder agenciar que esto pasa que esto pasara ha sido realmente en términos humanos muy muy gratificante wow que bonito escucharlas y pues a mí me emociona mucho la pregunta porque yo que les voy a decir soy migrante igual que mucha gente pero yo llevo ya voy a hacer 12 años fuera de Colombia y pues es que me emociono de una forma impresionante compartiendo las historias estando con ellos escuchándoles siento como encuentro muchas similitudes entre los procesos que ellos viven con procesos que yo misma pude haber vivido y me pasa un poco lo que bueno tanto lo que dice Diana como Sigrid o sea es como una emoción realmente te enamoras del trabajo entiendes que un museo tiene que estar abierto a generar estos espacios a buscar la manera a experimentar pero también queda esa sensación de cómo hacemos más ¿no? cómo hasta dónde más podemos llegar con esta situación porque muchas veces es como vale se acabó se tiene que ir o todo este momento en el que en el que qué más podríamos hacer cuando sabemos que lo están pasando mal y se generan vínculos se generan muchos muchos vínculos se generan con los ojos con la piel con las sonrisas con con esa esa reacción que tienen ellos muchos no han ido nunca al museo cuando entran es sentirse vinculados y sentirse como decía con reconocimiento de un lugar ¿no? entonces es como no perder ese vínculo y y qué más podemos hacer yo creo que mucho creo que hay que seguir haciendo y trabajando y buscando la la manera de que esto esté vivo en los museos que dialoguemos que trabajemos juntos que colaboremos porque es no hay no hay una forma única de hacerlo pero el espacio y las conversaciones se tienen que dar y la migración tiene que estar en los museos vale aquí hay una pregunta que tiene que ver más cómo involucrar a esas instancias internas y externas en relación al proyecto la hace Joana Antonio y dicen ¿cómo se ha ido involucrando los respectivos departamentos educativos a los proyectos que se manejan en los museos que nos acaban de mencionar y cómo se espera involucrar a otros espacios que inviten a la sensibilización de la migración como derecho humano? No sé si entiendo bien la pregunta porque porque bueno en el caso de Sigrid entiendo que es una una visión desde pensar una exposición que tendrá que ver con otras con otras áreas pero en este caso el proyecto parte desde el área de educación en nuestro caso con Diana y pues trabajamos colaborativamente porque es muy difícil llegar como persona a persona como si lo ha estado haciendo Sigrid sino que nos apoyamos en otras instituciones para que puedan trabajar con nosotros no sé si por ahí va la pregunta va por ese lado va por ese lado pero también hablando como de otras instancias dentro del museo aparte de la educativa cómo se ha pensado generar como una sensibilización alrededor de todo el museo en esas instancias y también de manera externa cómo involucrar a otros espacios para mirar e invitar a la sensibilización de la migración como un derecho humano Pues yo creo que ese es un reto que es que es muy que es distinto en cada institución porque depende mucho de la organización de la cultura y demás en el caso de Maloca y pues un poco digamos desde la tradición de los museos de ciencia y los museos interactivos que surgen con un propósito fundamentalmente educativo es decir nosotros no somos museos de colecciones de patrimonio material sino que desarrollamos nuestra propia colección a partir de de la inmaterialidad que es el conocimiento en muchas áreas pues el equipo educativo tiene un lugar fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto entonces pues esta exposición como otras ha surgido de un equipo interdisciplinario en donde hay personas formadas en pedagogía en museología en diseño en ciencias sociales de diferentes áreas y no pues no vivimos la misma tensión que probablemente se vive en otros museos en donde hay un área de curaduría separada de la educación separada de la museografía entonces en nuestro caso pues digamos que tenemos la fortuna de que esa relación es bastante fluida quizás es ya digamos nuestro siguiente reto porque es como es como logramos transversalizar y permear a otras áreas de la organización que son ya más por ejemplo los equipos de comunicaciones del equipo de mercadeo del museo de operaciones digamos que no están digamos que saben que hay un proyecto que están interesados que están informados pero no han estado involucrados directamente ahí por ejemplo les conté el evento de la noche en el museo en diciembre pues este es un evento que pues organizó la dirección de comunicaciones de Maloca fue el equipo de operaciones el que pues digamos lo gestionó y ese pues fue un punto yo considero muy importante como de apertura al resto de la organización y como ese pues ahora vendrán otros 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 procesos también para para sensibilizar y con otras instituciones pues también ha sido un ejercicio pues relativamente natural en el sentido de surge esta iniciativa y lo primero que hacemos es buscar quién está trabajando en el tema invitarlo vincularlo de alguna manera y en general pues como les decía ha habido mucha apertura también por supuesto siempre a nivel de las instituciones puede haber más tensiones que con que con los con los públicos porque no siempre tenemos la misma mirada frente a cómo abordar el tema en el caso de la migración el tema de las cifras es un asunto súper pues estratégico entonces que hablamos de cifras o no hablamos y como quién es la fuente y digamos es más son más tensiones alrededor de ese tipo pues que hemos gestionado pero que se presentan pero en general ha habido mucha mucha apertura y mucha posibilidad y ahora el reto es más bien como todos todos los que estamos interesados en la migración porque yo digamos esta misma situación podría ser un paralelo con los ambientalistas y es cuando hay una reunión para hablar del tema de ambiente llegan los que les interesa y saben y ya están sensibilizados frente al tema del ambiente pero los que no no llegan entonces nosotros en este punto estamos como muy cercanos a todos los que están interesados en el fenómeno de la migración para generar transformaciones pero ahora el reto es más bien como vinculamos a los que no están tan interesados o los que tienen como un problema o los que tienen esa otra perspectiva y pues ese ese punto de quiebre seguro va a ser ya cuando estemos pues al aire y en toda la estrategia de pues de movilización de esta exposición gracias y yo creo que también es muy importante justamente en esa pues como en la segunda parte parte de la pregunta pensar en que hay museos de migraciones en distintos lugares del mundo pero en el caso de Colombia no por ejemplo solamente hay algunas como experiencias asociadas con el museo de memoria que justamente por abordar todo el tema del conflicto ha planteado como unas iniciativas reconociendo el tema de la migración y especialmente por ejemplo cuando se hizo la exposición en Cúcuta pues precisamente por estar en la zona de frontera se hizo como toda una un análisis y una puesta como en valor de todo lo que implica estar en la frontera y de hablar de todo el tema del tránsito y demás pero creo que precisamente por el tema de las cifras actuales que según lo que nos dicen los medios pues han disminuido con todo el tema de la pandemia y demás y al no tener una institución en el caso del país que represente digamos como a este grupo pues los museos deberían plantear esos temas dentro de sus colecciones independientemente de que no sea su vocación original digamos pero sí deberían poner ese tema en común pensando en cómo precisamente se llega a esos que no están sensibilizados frente al tema vale me quiero perdóname yo me tomo 30 segunditos porque 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 me llama mucho la atención y me parece muy interesante el planteamiento que hace la pregunta respecto a migración como derecho humano creo que ahí es donde está nuestro trabajo colaborativo desde las diferentes iniciativas que podamos hacer en dar esa construcción positiva de esa mirada a la migración tuve la oportunidad gracias a una beca y ver museos y precisamente con este proyecto de conocer de estar en Chile en Santiago de Chile en enero de este año conociendo el trabajo que hace que hizo el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile porque durante el 2019 trabajaron un tema durante el año con sus exposiciones y un proyecto educativo interesante que se puede conocer en la página web precisamente era una declaratoria de migración como derecho humano y de las cosas que me traje fue precisamente esa construcción positiva ese dar la vuelta y entenderlo como un fenómeno que ha hecho parte de toda nuestra historia y seguirá siendo parte ¿no? y sobre todo en este momento en el que pensamos en una sociedad globalizada donde todo se puede mover pero no queremos que las personas se muevan y ahí hay un problema muy grande si todo se mueve pues claro que las personas se van a mover también ¿no? más con la cantidad de conflictos y bueno situaciones naturales y todo lo que estamos viviendo entonces ¿cómo entendemos y cómo hacemos ese giro ese cambio de paradigma de estereotipos del que os hablaba Silvia también pero para mí esa idea de migración como derecho humano es totalmente una construcción un cambio de percepción desde nuestros imaginarios y ahí creo que el museo con trabajo colaborativo pues tiene mucho que hacer muchas gracias aquí vamos con una pregunta que tiene que ver más en términos de medición como de los proyectos entonces Ana Iragorri pregunta ¿cuenta con algún tipo de indicadores para medir de alguna manera el impacto que se genera en este público que participa tanto migrantes como el público general en este caso pues el proyecto que hablaban de tránsitos y miradas pues en este caso digamos que normalmente nosotros registramos como la cantidad de personas que asisten a nuestras actividades y en el caso del proyecto pues lo que se ha mantenido es como la comunicación pues con estos centros de la secretaría para saber la cantidad de niños que ellos tienen en el momento digamos en sus como en sus proyectos y cómo se van vinculando hay una cosa muy interesante con eso y es que esta es una población muy fluctuante entonces de repente puede que a un taller vayan 20 niños pero en el siguiente hay 10 porque los otros 5 ya tuvieron que irse ya tuvieron que moverse justamente porque es una situación de constante cambio y movimiento o hay niños así como hay niños que participan en todas las sesiones entonces hay niños que repiten la sesión y por eso también buscamos como tener distintos enfoques para que cuando haya niños que ya hayan ido a una sesión no sientan que están repitiendo lo mismo sino que va a haber otro enfoque va a haber otra obra de la que se va a hablar va a haber algo nuevo digamos que ellos van a poder ver entonces en términos de cifras es un poco complejo justamente por ese tema de la fluctuación pero digamos que trabajamos un poco con con los indicadores que nos da en este caso pues el el proyecto de la secretaría no sé cómo funcionan los CEPIs no y de todas formas si bien hay a mí me llama mucho la atención siempre me motiva mucho el tema de la evaluación y del seguimiento y de los indicadores porque si bien siempre hay unas cifras y unos indicadores cuantitativos nuestro espíritu es llegar a construir unos indicadores más cualitativos y eso eso es fundamental en el desarrollo no sólo de proyectos como este tipo sino de muchísimos otros proyectos y creo que es una oportunidad con todo lo que está sucediendo el poder darle la vuelta a esa manera como tradicionalmente se evalúa o se mira el impacto o el alcance que pueda llegar a tener un proyecto de este tipo porque porque con una persona que tenga un cambio de paradigma con una persona que tenga una experiencia positiva en el que haga reconfigurar como su mirada en torno a la migración y que así mismo una persona que en su proceso de migración se sienta acogido se sienta respaldado y se sienta escuchado pues yo creo que ese impacto crece enormemente en este tema de la evaluación en los museos yo siempre creo que desde las mismas áreas de educación tenemos un trabajo muy complejo en cómo logramos desarrollar nuestros propios indicadores para dar cuenta de todos esos procesos que son muy complejos a llevar solamente al ámbito cuantitativo porque el proceso de compartir de construir esa narración de generar un vínculo de confianza de hacer esa transposición de públicos de crear un vínculo con una obra que tal vez en su vida se iba a imaginar que iba a sentirse allí reflejado pues tiene que tener unos indicadores completamente diferentes y unas maneras de recogerse que en este caso pues los medios como las redes sociales nos están apoyando en eso los medios como esa postal misma en sí es para nosotras o la maleta que han escrito y que han dibujado los mismos empiezan a hacer como esos registros y ese recoger ese proceso que es muy difícil cuantificar y que pues bueno necesitamos y siempre estamos como en el proceso de crear esos indicadores propios para cada proceso y para cada situación Bueno yo pues recojo lo que lo que acaba de plantear Luz Helena y también lo que recoge Diana digamos que el reto en términos de dar cuenta de los resultados de un proceso como estos va más allá de las cifras nosotros en este pues digamos en la fase que estamos en este momento terminando que es la de la creación de la exposición nuestro ejercicio de evaluación fue un ejercicio de evaluación formativa evaluación formativa formativa entendida como este proceso en donde buscamos pues recoger información de los públicos que nos permitan en la fase de diseño ir alimentando el ejercicio y lo hicimos a través pues como de todo este proceso de los talleres de las del prototipaje de las experiencias muchos diseños se cambiaron después de haber hecho prototipos con el público y pues digamos en esa fase estamos en este momento va a venir el momento de la apertura y ahí pues viene una segunda parte que es el ejercicio ya de la pues de la evaluación de los resultados de la evaluación sumativa que en este momento están en proceso de diseño pero pues en el caso de Maloca nosotros llevamos varios años trabajando con una batería de indicadores de apropiación social de la ciencia y la tecnología este fue un ejercicio que emprendimos en conjunto con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología para poder hacer justamente esa evaluación y esa medición de nuestros resultados y lo que hacemos es que pues tenemos esta batería de base y en cada proyecto pues retomamos los indicadores que pensamos que son pertinentes y los ajustamos pues en función del objetivo de la exposición o del taller o de la actividad del programa que estemos desarrollando entonces aquí nos interesa mucho medir bueno quería señalar también otra cosa que es interesante y que se está dando con esta transición de la pandemia y es que va a quedar un poquito en crisis esta idea del museo de masas del museo que se mide por tener cientos de miles o millones de visitantes completamente perdón para mí es una oportunidad esto perdón dale dale solo hacer ese apunte que esa es nuestra oportunidad ver cómo se construyen otros indicadores porque es que ya no van a funcionar las cantidades desbordantes que teníamos antes claro entonces entonces pues sin duda vamos a tener que seguir haciendo conteos y pues normalmente ya los se hacen con la caracterización de género escolaridad es decir pero pues eso lo que nos dice es quien visita pero no nos está diciendo que las situaciones estamos movilizando entonces aquí nos interesará nos interesará mucho ver qué tanto movilizamos el interés de las personas por comprender más este fenómeno de la migración qué tanto están dispuestos dispuestos o encuentran una perspectiva diferente del fenómeno que les ayuda a entenderlo de manera diferente y qué tanta qué tan inclusiva es la exposición en el sentido en que nos interesa por supuesto aquí mirar si va a haber algún cambio en el perfil del público que nos necesita pues a propósito del tema que estamos abordando no tendría más detalles que dar porque justo como les decía estamos diseñando la evaluación pero esa es la ruta en la que vamos que sea información de la misma exposición digamos que ese es el como es difícil conseguir información en torno a los resultados después de que pasaste por la exposición o peleó una persona que te dé media hora o veinte minutos para una entrevista o una encuesta entonces también estamos pensándonos esos mecanismos a través de que lo que pasa en la exposición recojamos información que nos permite dar cuenta de lo que está pasando allí vale bueno nos quedan cuatro preguntas y queremos poder dar respuestas a esas cuatro preguntas así que les voy a hacer una invitación a las panelistas de pronto ser muy concretas en las respuestas que vamos a dar para poder dar respuesta a estas últimas cuatro preguntas que nos han llegado entonces viene la pregunta de Carolina Rueda estas para el proyecto de tránsitos y miradas y dicen que si teniendo en cuenta la exigencia de migrar entre comillas a lo virtual que nos impuso la situación mundial se han pensado en generar el proyecto como un dispositivo que se pueda adaptar a diversas colecciones o exposiciones temporales qué gran idea cierto eso estaba pensando yo esto es lo bonito de colaborar o sea ya sabemos por dónde seguir ¿cómo se llama la que nos lanzó la pregunta? Carolina Rueda Carolina te vamos a invitar a presentarnos un café virtual porque esta idea está buenísima mira en algún momento al principio cuando empezamos un poco a pensar en algo conjunto pensamos partidos de la idea de un dispositivo y me acabo de acordar en este momento porque las primeras conversaciones de decir venga queremos hacer algo juntos puede sentarnos a pensar en un dispositivo que en el caso pues de la posibilidad del Banco de la República que fuera por todos sus centros y pensar algo así y bueno el ir como acotando acotando por dónde arrancamos por dónde cogemos esta idea y la hacemos concreta pues nos llevó al desarrollo que estamos teniendo pero pues claro que sí este momento de lo virtual nos está haciendo pensar que no queremos dejar ir esta colaboración que además trabajamos maravillosamente con Diana hay unas sinergias muy interesantes las colecciones nos dan mucho juego y sobre todo pues los públicos las personas que se han podido conectar así que hombre yo creo que estamos abiertas ¿no? De acuerdo sí creo que es una posibilidad yo siento que todos como en las primeras semanas después de los cierres de los museos todos nos enfrentábamos como a una gran incertidumbre de qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y ahora pues estamos encontrando muchas posibilidades en estos canales virtuales de ampliar la comunicación la cantidad de gente con la que podemos tener contacto y eso será fundamental para replantear muchos de los proyectos no solo este sino muchos proyectos como que que vemos y que teníamos andando porque claro ese primer momento de miedo del cambio nos puso como en una situación un poco de parálisis pero ahorita que estamos viendo como todas esas potencias será muy interesante como todos esos aportes a lo virtual que seguramente en otra dinámica ni nos hubiéramos planteado ¿no? creo que hay una pista también para continuar ella le responde que está encantada de poderles colaborar ah buenísimo paso entonces con la pregunta de Daniel Mesa y tiene que ver más con el tema de curaduría ¿cómo hacen la curaduría de contenidos previos a la experiencia? es decir ¿cómo eligen el contenido? arte libros objetos sabiendo que el tipo de experiencias es tan variable bueno concreta para lo que nos pediste en nuestro caso tenemos como varios frentes uno pues digamos como fundamental es analizar el contexto y saber y desde esa lectura de contexto tratar de entender cuál es el lugar que puede tener el museo por eso les planteaba pues la exposición de la ciencia del amor y el perdón o la exposición de migraciones o la exposición de cambio climático que son las que estamos trabajando pues digamos como las más recientes en Maloca y pues también por supuesto entran criterios en términos de potenciales aliados socios con los que podamos desarrollar el proyecto y pues en paralelo pueden haber varios y el que se cristaliza pues es el que es el que arranca por fortuna con el de migración encontramos eco muy rápido y por eso pues estamos en lo que estamos en este momento pero si esa es más o menos la lógica vale sí pues en nuestro caso creo que el proceso curatorial es más bien como de nosotras que definimos unas relaciones entre las obras no está digamos como un curador que que defina esas relaciones sino que lo hacemos como de una forma muy intuitiva por supuesto con un conocimiento de nuestras colecciones pero también una cuestión muy subjetiva de cómo podemos establecer ese análisis y esas relaciones entre las piezas y yo solo agregar que claro que pues fue la opción de trabajar ahora en este momento de cuarentena pues cómo escribíamos esas relaciones que nosotras vemos y lo que las fotos que les mostrábamos antes eran un ejemplo hicimos seis relaciones para las seis preguntas y los textos están colgados en nuestras páginas web pero la invitación es a que la gente construya sus propias relaciones que esa curaduría pueda volcarse hacia el propio público y que en algún futuro se vea pensado que esas visitas o esas actividades se pudieran hacer con base en las relaciones que la propia gente generaba y que ellos mismos eligieran las obras perfecto aquí viene una pregunta que creo que también le sirve como idea como en el caso de Carolina y es también de Gilma Márquez las postales y las cartas son elementos efectivos para establecer diálogos también llevar el museo en el corazón con sentido de pertenencia sentirse como en su hogar han pensado en un proyecto de carácter itinerante en comunidades migrantes además de las maletas didácticas hoy vamos a salir me estoy emocionada muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña y antes Ana y Ragorri que nos hizo la pregunta de evaluación ahí también le debía salud y no lo hice y bueno ahora con Gilma hombre yo creo que sí claro o sea en este momento hay que abrirnos a posibilidades sobre todo porque la idea es llegar a la comunidad así que claro que sí gracias y como lo decía Luz un poco la primera iniciativa de este proyecto fue que no se desarrollara solamente en los museos del banco aquí en Bogotá sino que aprovechara como la red que el banco tiene en todo el país en las 29 sucursales entonces creo que ese será un siguiente paso que tendremos que dar en concordancia con el equipo de la red de las agencias culturales del banco porque sí es muy importante contrastar esas miradas que tenemos en Bogotá con las que podamos tener en otras regiones del país entonces ese será un siguiente paso que sí nos interesaba desde el comienzo super bien viene viene la pregunta Jimena Arellano ¿existen estrategias para conservar las relaciones forjadas con las comunidades participantes en los proyectos? ¿son consideradas desde que se plantean estos proyectos? ¿cómo viven el proceso del después de entre comillas más allá de la evaluación sino tal vez esas cargas emocionales que esto conlleva? Yo creo que ese es el reto más grande no lo no lo mencioné cuando la pregunté a los aprendizajes pero sí ese tema de realmente constituirse como comunidad cuando se inicia un proyecto como estos es que eso es lo más complejo porque además la dinámica del museo es muy cambiante es decir hoy estamos con este proyecto y estamos enamorados pero quizás en un año estemos haciendo otra cosa y entonces como que esos vínculos se van se van perdiendo y fue una de las discusiones que tuvimos con el equipo al inicio una de las estrategias que vamos a seguir con este proceso es que queremos que los mediadores de la exposición cuando hablamos sean migrantes para que pues también desde ahí se construya una historia y poder pues mantener una relación en términos de los programas y las actividades que tiene el museo con estas comunidades entonces es como el par de cosas que yo veo venir y que van a pasar pero yo creo que sin duda ese es uno de los grandes retos que tenemos como museos porque siento que nos hace falta todavía aprender mucho en relación a cómo de verdad construir esas comunidades y sobre todo con estas poblaciones tan pues en el caso de Colombia tan nuevas porque estamos más acostumbrados a tener redes de maestros a tener vínculo con los vecinos y demás pero no pero en otros casos no es tan fácil no es tan natural yo solamente pues que me gustaría decir que para mí lograr establecer esos vínculos y esa idea de mantenerlos en el tiempo es compleja pero a la vez plantea un poco la propia coherencia del museo de cómo se plantean las actividades y creo que ahí es muy importante esta idea de las personas y de la continuidad de los equipos de educación que es algo que muchas veces no ocurre porque yo siento que son como los amigos o sea yo no puedo forzar a que mi amigo esté conmigo toda la vida mi amigo tiene que hacer su vida también lo importante es que cuando mi amigo quiera venir pues yo esté dispuesta a recibirle yo le pueda atender yo le pueda recibir y podamos continuar en donde lo dejamos como nos pasa con nuestros amigos entonces ahí es donde yo siento que debe estar la coherencia del museo si yo abro las puertas para un proyecto es porque en adelante tengo que tener esa disposición alguien quiere venir alguien quiere volver y que pueda encontrar esas personas con las que se establece ese vínculo sería lo ideal y ahí que es muy necesario que las áreas de educación o que estas personas se puedan tener una vinculación permanente estable a largo plazo para que se pueda crecer y que realmente puedan llegar y no solo encontrar esas obras esas paredes que sienten ya como propias porque esa es la idea de ese museo que se vayan con esa sensación de que esa es su casa pero además que las personas puedan estar ahí y retomen esa amistad perfecto Diana ¿tienes algo que contar o doy paso a la última pregunta? tenemos paso a la siguiente para alcanzar a muy bien esta es una última pregunta que nos hace Johanna Antonio y nos cuenta aquí si se ha pensado en generar una red de museos que se sumen al proyecto de migración y museos esa es otra idea muy bonita esa es otra idea muy bonita porque el trabajo de redes lo que facilita es como aportar recursos no solamente económicos que siempre hacen falta en todo lado para poder realizar cosas pero su experiencia es aprendizaje yo creo que lo importante de encontrarnos de conversar y de toda esta cantidad de actividades que están surgiendo ahora es que nos estamos tomando el tiempo de compartir y de escucharnos o sea de verdad que maravilla escuchar el proyecto de Sigrid interesarme abrirnos toda la gente que nos está escuchando hoy y poder nosotros acompañar también las conversaciones de muchos otros museos esa es la manera como realmente se fortalece y se visibiliza porque muchas veces lo que pasa es que no se sabe lo que hacemos en estos vínculos de los museos con los públicos en estas áreas de educación pues una exposición puede ser mucho más visible pero todo el proceso que hay para llevarla a cabo todo lo que el material que puedan recoger en los procesos las actividades que puedan hacer con estos mediadores todo eso se tiene que hacer visible compartir y que aprendamos todos así que hombre sería fantástico Sí, totalmente de acuerdo y pues digamos solo el hecho de saber que estamos pensando como en rutas similares ¿no? Nosotros estamos conociendo nuestro proyecto de hecho en esta conversación el proyecto pues conjunto que tienen Diana y Luz Helena en sus instituciones es bellísimo y seguramente podríamos sumar muchas cosas y así como nosotros estas instituciones tienen esos proyectos seguro que hay otras que lo están pensando y creo que ahí pues puede haber pues una potencia interesante en generar alianzas o por lo menos conversaciones porque pues empiezan a surgir preguntas que son parecidas y que hay otro que las está enfrentando y solamente el hecho de conversar ya ayuda un montón de acuerdo que es una gran idea y de acuerdo en que es además urgente como lo he anunciado ahorita el hecho de que no haya una institución que pueda narrar esos procesos y sistematizarlos y tener un contacto directo con el público pues creo que debería ser la principal motivación para que busquemos generar esa red y se pueda hacer un tema común así como muchas instituciones tocan el tema de género tocan el tema de identidad identidades identidad racial y diversos tipos de temas pues ese de migración debería sumarse porque habla precisamente de la pues de lo contemporáneo de lo actual vale que que pues el descuento ustedes no sé si han podido verlo claro que aquí también me llega mucha información por el chat privado la cantidad de comentarios y de agradecimientos por estos temas tan humanos nos han llegado saludos desde México desde España de Colombia entonces es darle las gracias a ustedes por ser estas invitadas de lujo para esta charla gracias a Sigrid gracias a Luz Helena gracias a Diana a todos los asistentes que nos han acompañado y tal vez cerrar diciendo algo que recojo de esta charla que sé que a más de uno nos ha tocado y nos ha sensibilizado y es que realmente es pensar que todos somos migrantes aquí yo me he hecho una maleta en este momento con algunas palabras que me llevo de esta conversación y es aquello de emprender el viaje travesía memoria historias diversidad reconfigurar también la mirada en torno a la migración tener diferentes miradas me encantó esto que dijo Luz Helena si todo se mueve ¿por qué no querer que las personas se muevan? y también es entender que las ciudades que conocemos ahora tienen que ver también con los migrantes que también la construyen así que realmente muchas gracias decirle al público que nos acompaña que están cordialmente invitados para la tercera sesión que tendremos de nuestro seminario virtual así que los esperamos mañana por este mismo canal a las 4 de la tarde para tener una conversación de públicos en cuarentena estarán con nosotros Alberto Gamoneda del Tizen estará Esteban Torres con su proyecto de museos en cuarentena y estará Susana Mejía también hablándonos de un proyecto del Museo Pedronel en Medellín así que muchas gracias de verdad qué placer compartir mesa con ustedes en la tarde de hoy con ustedes con ustedes con ustedes en la tarde de hoy en la tarde de hoy en la tarde de hoy Gracias por ver el video.